Que son un poco más difíciles de cantar, de cantar, que otras. No porque sean especialmente complicadas, sino por lo que esas canciones simbolizan o significan cuando uno quiere cantarlas. O cuando uno no quiere cantarlas, en verdad. Habitualmente cuando uno tiene la oportunidad de escribir las letras que después va a interpretar, suele escribir sobre emociones o sensaciones, sentimientos que experimentó en algún pasaje particular de su camino. Pero que ya abrazó, que ya comprendió, que ya aceptó, a veces que ya trascendió, que ya superó incluso, dependiendo de la situación. Pero bueno, habla uno sobre cosas que ya sucedieron. Entonces de alguna forma, como ya fueron procesadas, y aunque estén a veces todavía muy latentes, de todos modos uno puede hablar con cierta linealidad de esas cosas. Y con cierta elegancia, si se quiere. En otras oportunidades, suele uno escribir sobre sentimientos y emociones y sensaciones que uno piensa que alguna vez quisiera experimentar, porque cree que aquellas sensaciones y todo lo que dije lo van a completar a uno, o van a ayudar a que uno se vaya sintiendo cada vez más completo, o se vaya iluminando, o vaya aprendiendo lo que cada uno percibe en la vida. Pero al final son cosas que todavía no sucedieron. Entonces, como resulta un tanto absurdo preocuparse por cómo uno va a vivir las cosas que todavía no vivió, entonces también aquello uno lo puede cantar y decir con cierta libertad, y también, si se quiere, con cierta elegancia. El punto de dificultad existe entonces cuando uno escribe una canción, pasa un tiempo determinado, graba esa canción, transcurre otro tiempo prudente y uno sale de gira y se sube al escenario cada noche sabiendo que va a llegar el momento inevitable, ineludible de cantar exactamente esa canción. La canción que dentro suyo tiene todavía una emoción o un sentimiento o una sensación que uno aún ni aceptó, ni entendió, ni trascendió, ni nada de todo lo que dije antes. Entonces uno se convierte inmediatamente en la anécdota en sí mismo mientras canta. Y digo que esto tiene un punto de dificultad porque yo hace 22 años elegí que iba a dedicar cada día de mi vida todo mi amor y toda mi energía a trabajar con la música para intentar ser cada día el cantante que cada día necesito ser. Pero sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar cuánto haya aprendido, cuánto haya trabajado, cuánto estudies o lo que sea, cuando es el alma la que necesita expresarse y hacerse sentir, cuando son esas emociones tan vivas todavía, las que necesitan salir fuera, no hay nada que funcione, nada que funcione como una barrera de contención de aquellos. Porque me encanta trabajar mucho para intentar ser todo lo profesional que yo pueda ser, pero me gusta muchísimo más subirme al escenario, cantar y sentirme vivo cantando y que me pasen cosas mientras canto. Entonces a veces, dependiendo del día, todos tenemos días más vulnerables, más sensibles, a veces se hace un poco difícil cantar estas canciones, a veces se pone un poco difícil. Pero está, me gusta hacer esta cedula advertencia de alguna forma, porque si acaso hoy fuera uno de esos días más delicados, ¿estamos bien o qué? Si acaso fuera uno de esos días, yo no quisiera que ustedes estén ahí mirándome y diciendo ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué se vino hasta acá a pasarla tan mal? Bueno, no la estoy pasando mal, es mi forma de vivir las canciones, pero sobre todo, y fuera de broma, porque ustedes son muy generosos a la hora de mostrarme de distintas maneras lo que les pasa con la música. Yo canto y los observo y puedo ver y puedo recibir lo que ustedes me están brindando, que es la posibilidad, insisto, de ver lo que les sucede con la música. Y entonces me parece justo que también ustedes estén al tanto de las cosas que me suceden a mí. Ustedes son muy generosos en hacérmelo saber y quiero ser yo también una persona que les permita saber lo que sucede dentro. Muchas gracias por escucharme.